Bueno, aquí están María... Julieta y José María Refugio Rincón de los Pinos Lo del Temblor Lo del Temblor hace unos minutos Este fue su lugar de alojamiento acá Este es el Refugio Puedes llegar a salir con un poquito de sol Es bastante alto así Que dice que ya está nublado Y así No nublado, nublado Viste que no está totalmente cerrado Y allá está el río De la vista Más información de que Más información www.gas усmarliness.com Lucounces Estón La Vida Tendrán Deposiva